hasta el 21. Lucas 12, del 15 al 21, es donde traemos la palabra que Dios me dio para esta mañana, el mensaje que Dios me dio para compartirlo con ustedes. Dice Lucas 12, 15 al 21, Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, fíjese lo que se le ocurrió, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19, Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Todo parecía muy bien, pero note, por favor, el verso 20. Pero Dios le dijo, ¿quién le dijo? Dios. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Padre, yo oro que en este día tú me des la unción para hablar tu palabra como debo hablarla y para enseñar a tu pueblo, Señor, en una manera fiel, el mensaje del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. El mensaje le puse por título, ¿qué tan rico eres? How rich you are. How rich are you? Thank you. Estoy aprendiendo, mi inglés coahuilense, cuando no da, lo aviento como me sale. Pero algo es algo. ¿Qué tan rico eres? ¿Qué tan rico eres? Alguna vez, algunos de nosotros jugamos a, vamos a encontrar tesoros, ¿no crees? Tesoros escondidos, tesoros de piratas, tesoros de moneditas, tesoros de diferentes cosas que buscábamos. Yo cuando era niño jugábamos a los vaqueros, a the cowboys. En México era vaqueros, porque no conocíamos cowboys. Pero vaqueros sí. Y entonces, como no había pistolas, yo hacía las pistolas. Como mi papá era carpintero y yo aprendí la carpintería, entonces yo resacaba la pistola y la pintaba de negro, así bien bonita. Y hacía también las juntas y la carrillera. Y luego les prestaba a mis amigos las pistolas. Y cuando andábamos jugando, ¿cuántos jugaban ahí que te maté y te maté? Y cuando me mataban, pues me mataban. Pero cuando yo mataba a alguien y no se dejaba matar, ah no, recogía mis pistolas, porque vamos bien. Entonces, tú no estás jugando bien. Tú no estás jugando legal. Pero varios jugábamos a encontrar tesoros. Y no es solamente un juego de niños, sino que en el siglo XIX surgió mucho los cazafortunas. ¿Se acuerdan? Cuando toda la gente iba hacia el oeste, en carretas, en caravanas, buscando el oro. Looking for gold. Estaban buscando allá. Ya por eso de ahí surgió el dicho americano, go west o al east downtown. Vete hacia el oeste o al menos al downtown, ya siquiera para que digas que avanzaste algo, ¿no? Pero toda la gente corría hacia el oeste para buscar esos, los buscadores de pepitas de oro y de piedritas de oro y todo lo que hallaban por allá. ¿Por qué? Porque la gente tenemos el deseo de prosperar. Y la Biblia nos habla aquí de un hombre que sí prosperó mucho. Pero el primer punto de mi mensaje es que este hombre se enfrentó con un gran problema. Un hombre ante un gran problema. Fíjate, dice que la heredad de este hombre, rico, él ya era rico. Y por ser rico tenía muchos terrenos, tenía mucho dinero y tenía muchas tierras. Y entonces sus tierras produjo mucho. Ahora, nota que no dice que este hombre fuera una mala persona. No dice que fuera un narcotraficante. No. Se miraba que el hombre era honrado, era trabajador y era ahorrativo. Todos digan, ahorrativo. Ve tú y haz lo mismo, dijo el Señor. Aush, verdad, porque a veces nos gastamos todo y no nos alcanza. Una vez la secretaria del trabajo estaba allí donde yo trabajaba y estaban hablando de alguien que dijo, nombre y se gasta todo el cheque antes de que se lo den. Y entonces dijo alguien, ¿y cómo puede gastarse todo el cheque antes de que se lo den? Y dijo la secretaria, yo te enseño. I show you. Sí, era experta en gastarse el cheque antes de que se lo dieran. ¿Por qué? Porque compra ahora, paga después. Pero eso no debe ser la meta de cada uno de nosotros. Hay que ser productivos, hay que ser trabajadores y hay que ser ahorrativos. Este hombre era así. Era una buena persona. Había ahorrado, tenía sus graneros. Pero este año tenía demasiado. Su heredad dice que produjo mucho. Todos digan mucho. Tanto produjo, que ahora no tenía dónde guardar sus frutos. Ese es un, imagínate que tú un día tuvieras tanto dinero que no hay banco donde pudieras guardar tu dinero. Ese sí sería un buen día, ¿no crees? Que todos llegaras con tu bolsota y digan, no señor, lo siento, usted trae mucho. Te ibas al otro, no señor, lo siento, usted trae mucho. Ese sería un buen día para mí. ¿Para usted también? No, no se ilusionen, nunca vamos a llegar a eso. Los bancos tienen hambre de dinero. Así que se lo van a guardar. Y van a hacer dinero con él. Entonces, pero, nota. Este hombre era bueno, era trabajador, era ahorrativo, era buen administrador. He was a good manager. De todo lo que tenía. Pero, ¿qué parecido tiene eso con cada uno de nosotros? Muchos de nosotros buscamos ser buenas personas. ¿Alguien puede decir amén? Buscamos ser trabajadores. Amén. Y buscamos ahorrar, aunque no siempre se nos conceda. Y buscamos apartar algo y guardar algo. Todos tenemos cierta, cierto parecido a este hombre en ese sentido. Pero cuando se enfrentó con el problema, no tengo donde guardar mis frutos, entonces a este hombre se le ocurrió algo. Fíjese, dice, verso 18. Dice, esto haré. Él tuvo una gran idea y dijo, I know what to do. Yo sé lo que voy a hacer ahora. Y entonces él dijo, voy a derribar mis graneros. Estos edificios enormes donde guardaba todo su grano y su trigo y su maíz y todo lo que guardaba ahí. Fíjate, los voy a derribar. Ya todos nosotros por la inundación, Harvey, ya sabemos lo que es derribar, ¿verdad? Ya todos tuvimos experiencia de derribar algo que se mojó por ahí. Y cuando derribas el gasto empieza desde que empiezas a derribar. Porque tienes que contratar a alguien para que derrumbe el edificio, para que lo quite, para que limpie, etc. Pero el hombre dijo, esto haré. Derribaré mis graneros. Y nota, dice, los edificaré mayores. ¿Cómo iban a ser? Más grandes. Más gordos. Más altos. Más largos. Más anchos. Puertas más grandes. Porque yo quiero que estos graneros almacenen mucho más de lo que tengo. Y entonces él dijo, estoy en el verso 18, verse 18, dice, y allí guardaré todos mis frutos. Y luego agrega, y mis bienes. Lo cual enseña que el hombre tenía frutos y tenía bienes. Sin duda podía tener equipo, podía tener cosas que él usaba para la producción de toda aquella gran cosecha. Este hombre era buen, buen hombre de negocio. Buen trabajador, buen agricultor. Él tenía su gente. Pero entonces, al decidir esto, note lo que por fin dice al final de este, de este verso 19, o al verso 19, verse 19. Él dice estas palabras, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Qué tanto era para eso? O sea, que él estaba pensando, yo tengo, mi retiro está asegurado. My retirement is secure. Tengo muchos bienes, para muchos años. Y entonces, él dice que le iba a decir a su alma, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Se fijan esas cuatro cosas? Repósate, repósate, come, bebe y regocíjate. Ahora, ¿habrá algo de malo en alguna de esas áreas? No, todos son áreas de la vida. Todo es parte de cada uno de nosotros en nuestra forma de vivir. El problema para este hombre, y ahí llego a mí, tercer punto, es que le faltó algo crucial. Un factor crucial en lo que estaba hablando. He missed a crucial factor. Porque entonces, todas estas cosas que usted y yo hacemos, comer, beber, trabajar, vivir, disfrutar, nada de eso está mal. El problema es que este hombre no preguntó dónde estaba la voluntad de Dios en medio de todo esto. El problema estábado, donde está Dios, donde está Dios. Él nada más dijo, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Y qué dice Santiago? No saben lo que será mañana. Yo les decía el viernes, un día antes de que nos llegara la inundación, mandé yo por Facebook. Mañana tendremos servicios si Dios quiere, todo se mira tranquilo, el sol está a todo dar. Y en la noche que nos llega lo que usted ya sabe. Y ya no pudimos salir a ninguna parte. Y Santiago dice, no saben lo que será mañana. You don't know what tomorrow will be. Entonces Santiago dice, antes deberían decir, si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Pero que sea un, si el Señor quiere, de corazón, como decía Felipe, no nada más por un compromiso. Entonces, este hombre le faltó decir, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será bueno que yo haga eso? Porque cualquiera de nosotros pudiera decir, es bueno, es bueno prosperar hermano, es bueno prosperar. Es bueno tener un buen trabajo, claro. Pero no a costa de que, por ejemplo, eches a perder tu familia, tus hijos, que se te pierda lo más preciado en la vida. Por ejemplo, alguien puede orar por un trabajo. Someone will be praying for a job. Y de pronto te consigues uno que querías mucho, pero que ya no te deja tiempo para tu familia. ¿Será eso algo bueno? No, el trabajo es bueno. Pero la otra parte ya no es tan buena. O estabas trayendo a tus hijos a la iglesia y estaban aprendiendo de Dios y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, estabas trayendo a tus hijos a la iglesia, estaban aprendiendo y de pronto te consigues un trabajo donde hay que trabajar los domingos. Ahora, ¿cuántos les ha tocado trabajar los domingos? Acá hay personas que nos ha tocado. A veces hay que trabajar los domingos. A mí me ha tocado. Pero uno no debe quedarse en ese trabajo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi familia avance. Mi familia es más importante que todo lo demás. Alguien puede decir amén. Y ahí es donde tú y yo necesitamos examinar. Bueno, sí necesito este trabajo, pero debes orar a Dios. Dios tiene la respuesta para el problema que tú no tienes la solución ahora. Tú tal vez puedes decir, ¿y cómo yo le voy a decir a mi jefe que no quiero trabajar? No, no tienes que decirle. Pero tú orar a Dios. Y cuando tú oras, Dios se va a encargar de promoverte a otra posición, que no requieras trabajar el domingo, que tengas tiempo para tu familia, que tengas tiempo para Dios. Porque a este hombre le faltó investigar la voluntad de Dios. Él es un facto essencial, la rueda de Dios. Y entonces, nota. En esta parábola es muy tremenda, porque el hombre hace cuenta que estaba ya totalmente relajado. Tengo muchos bienes, ya derribé esto, ya construí los otros, y le digo a mi alma, alma, tienes muchos bienes para muchos años. Y entonces, dice la Biblia, dice la Biblia que en el verso 20, Dios le dijo. Y cuando Dios te habla, hermano, amigo, hay que escuchar, ¿cuántos dicen amén? Dios le dijo. Y empieza con una palabra fuerte, necio. Ah, ahí está en inglés, lo estaba buscando. ¿Cómo dice? Ful. Esa no es una palabra buena. No ande diciéndole ful a toda la gente, ¿eh? No lo van a recibir bien. Pero Dios es Dios y nos la puede decir si quiere o no. Claro. Además, porque el hombre se ganaba el título de ful. Necio. Tonto. Así dice. Insensato. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, siendo Dios y siendo tan correcto y tan amoroso, y le dice a alguien, porque este vino Dios y le dijo, necio. Ful. Y le dijo, esta noche, vienen a pedirte tu alba. ¿Qué escalofrío piensas que sintió aquel? Escuchaba la historia de un hombre que se sacó la lotería. He won the lottery. Y entonces muchos millones. Y él, como tenía un contador, él era el que manejaba eso y vio que se sacó la lotería. Y dijo, no hay o cómo decirle porque capaz que le da un patatús. Patatús, dicen ustedes, da el cuartazo ahí. Cuando le digo que se sacó tantos millones. Y entonces fue a hablar con el pastor. Y le dijo, pastor, fíjese que mi cliente, el hermano fulano de tal, se sacó la lotería, pero no hay o cómo decirle. No hay problema, dijo el pastor. Yo le digo. Yo manejo la situación para. Es que, además es que cuando le diga, va a dar el cuartazo. No, no hay problema, yo le digo. Y entonces fue el pastor a hablar con la persona. Y le dijo, este, ¿qué harías tú, dijo, si te sacaras tantos millones de dólares preparándolo para que? Y entonces dijo el hombre, pues yo daba el 75% a la iglesia de mi pastor. Chas, el que dio el cuartazo fue el pastor. No aguantó. Y el otro tranquilo. ¿Y este por qué se cayó? Ojalá que alguien me dijera eso. Yo, yo aguantaba. Yo prometo ser fuerte. Tengo un hermano que cada, cada semana juega a la lotería. Estoy esperando que se saque algo gordo para que de pronto venga y me diga eso también. Esta noche vienen a pedirte tu alma. El escalofrío que pude haber sentido. Nomás al sentir la pelona haciéndote acá, así con los dedos huesudos. Porque no dijo mañana, no dijo la semana que entra, no dijo el año que entra, dijo esta noche. Y entonces le dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ya cuando te toque hermano, si el yerno es de tu talla, hasta el tacuche mejor que tenías, porque quiere, el yerno va a decir, mejor me lo pongo yo porque el pastor ya para nada lo quiere. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle una sábana ahí, vamos a enredarlo en algo, en un sarape. Tengo un sarape mexicano, a lo mejor capaz que me echan ahí. Estoy jugando. Yo quiero mucho a mi sábana. Pero aquí dice, lo que has provisto, ¿para quién será? Fíjate, entonces uno se pone a pensar con esto, que yo trabajo toda la vida y busco tener cosas y busco mejorar mi vida y busco mejorar a mi familia, pero, pero nunca debe ser a costa de que me cueste mi alma o que me cueste mi zamán. Porque dijo el Señor Jesús que, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo que tú podrás decir? Mira, pero cuando Dios vino y le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma a este hombre, que era rico y que había amontonado mucho, nota que hubiera podido decir, Señor, y te doy todos mis graneros. ¿Para qué quiero los graneros? Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Entonces, ¿qué le, lo que dice ese verso es, ¿qué le puedes decir a Dios que le das con tal de que te dé tu alma? Y la respuesta es, no hay nada. There is nothing in life que valga lo que vale tu alma. Escúchame, tanto vale que el Hijo de Dios, el unigénito, el único Hijo que él tenía, lo envió a morir por ti y por mí. Tanto así vale tu alma. Tal vez ahora algunos no lo reconocemos, como yo no lo reconoció a un día. Pero mi alma, Jesucristo le había puesto el valor. Cuando Dios nos vio perdidos en pecados, en la muerte espiritual que nos trajo a Adán cuando pecó. Porque alguien puede decir, ¿y cómo puede ser que yo soy pecador si yo toda la vida me he portado bien? La Biblia dice que la muerte entró al mundo por un hombre que fue Adán. Y luego dice que la muerte pasó así a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Aunque no pecamos igual que Adán, pero todos nacimos pecadores. Ojo que hasta los niños nacemos pecadores. Por eso aunque haya una edad de la inocencia en la que Jesucristo dijo el reino de los cielos es de los que son como niños. Pero hay, ¿cuándo se acaba esa edad? Yo no sé. Ocho, nueve, para algunos será siete, para otros será diez. O sea, para otros más grandes, para otros más chicos. Lo importante es que hay que decirle a nuestros hijos cuánto antes acerca del plan de salvación que Dios envió para toda la humanidad. ¿Qué dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna es mejor que todos los graneros, ¿no cree? Vida eterna es mejor que todos los tesoros que podamos tener. Amén. Vida eterna es mejor que todos los cruceros que tú te puedas haber dado en la vida. Vida, porque al final, todo eso que se disfrutó en la tierra, todo se acaba. Pero la vida eterna continúa eterna por toda la eternidad. Y así como hay vida eterna, hay muerte eterna. Hay gente que dice, pastor, pero la verdad es que yo cuando me muera ya me morí. Muérete y vas a ver, vas a descubrir algo. Pero dijo un sabio, yo mejor por si las dudas. Porque dijo este sabio, si no creo en Dios y entonces me muero, pues no va a haber nada porque al final Dios era nada. Pero si creo que hay Dios y me muero y Dios existe, entonces voy a encontrar que Dios sí era real porque yo creía en Él. Y acabo que si no hay, pues nada más no hay. Yo prefiero creer en Dios, que si hay Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este mundo, mis amados, no se creó a la casualidad. De todos los sistemas planetarios que hay y hay millones y de todos los planetas, qué casualidad que la Tierra es el único donde se pueda vivir. Si te vas a Venus, no, hace mucho calor. Y si te vas a Marte, hace mucho frío. Y si te vas a Pluto ya ni es planeta porque dicen que ya lo cortaron. ¿Por qué lo cortaron? Por rebelde. Es una parábola, ¿eh? Yo le dije a un niño el otro día, le dije, ¿por qué lo cortaron? No, a una niña. Me dijo una joven. No, pastores, que dicen que Pluto andaba girando como él quería. Y dijo el sol, ah, no, aquí giras como yo digo. Aquí giras como debes girar, no como tú quieres. En vez de girar así, andaba girando así y como que andaba en el carrusel. Y de pronto cuando yo crecí en la escuela con nueve planetas, me salen con que ya nomás hay ocho porque Pluto ni entra en la barajada. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Termino en el verso 21. Dice, así es. ¿Cómo es? Así. O sea, así es como esta persona. Todos digan, así es. Entonces, dice, el que hace para sí tesoro. Hasta ahí nada está mal. Todos debemos de buscar hacer tesoro. O sea, hacer tesoro es buscar guardar. Buscar, decir una canción, el que guarda siempre tiene. Buscar ahorrar, tener tu ahorradito. No, todos debemos de buscar tener una cuenta de savings. Algo. Algo para que no tengas que meter la famosa tarjeta. Necesitas chirrios, la tarjeta. Gasolina, la tarjeta. Y al final, se hace diule, ¿verdad? Que empieza a rebotar. Empieza a rebotar porque ya no sale. Pero si tuvieras unos 300, 400, 500 dólares ahí, necesitas chirrios. Sacó el guardadito. Ah, sí, es long star y ya es diferente. Y ahorita con la ayudada que nos dieron, es otra onda. Es otra onda. Pero dice, así es todo el que hace para sí tesoro. La parte clave está en la última frase. Dice, y no es rico para con Dios. Hace tesoro, hace tesoro para sí. Hace tesoro de cosas materiales. Tú dices, pastores, que a mí me gusta mucho disfrutar de buenas cosas. A mí también. ¿Cuánto me gustan las buenas cosas? Claro. Si aquí nadie está hablando de hacer un voto de pobreza. Nadie está hablando de que vivas en la miseria. No. La Biblia dice que Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. El asunto es, mis amados, es cuando decidimos hacer tesoros para nosotros. Pero dice, y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Hay un dicho que dice, son tan ricos, esa gente es tan rica, que lo único que tiene es dinero. Y yo sé que algunos dijeran, ay, pastor, que yo tuviera ese problema. Te aseguro que no quisieras. Tienen dinero, pero no pueden comer. No pueden comerse unos buenos tacos. ¿Por qué? Porque le hace mal el colesterol y la grasa. El chile, no pueden comer chile. Tiene úlceras. No pueden comerse un steak porque también le hace mal. Un día mi esposa le compró a un niño, un familiar de nosotros, le compró un Happy Meal. Y dijo, no digas que me compraste un Happy Meal. Sí, sí te la compré. Y me compraste coca. Sí, no puedo, tengo gastritis. Un niño, yo tenía gastritis. Mejor Pepsi, ¿verdad, Frank? Frank, está abajo en la Pepsi. Yo quiero prosperar. Dios quiere que tú prosperes. Ojo, pero no a costa de tu alma. No a costa de tu alma. Yo tengo miembros de esta iglesia que tardan mucho para venir. Pero, ojo, porque yo no quiero decir a usted, pero este miembro, este en particular, uno que pienso, no lo voy a decir quién es. Se dice el pecado, pero no el pecador. Tiene como unos, no hay meses que no vienen. Pastor, pero yo ahí estoy, soy de la iglesia. Y no voy a ninguno a otro porque me gusta visión global. ¿Cómo le hago para que? Yo creo que lo que quieres es que vaya a algo. Si no viene acá la iglesia, que vaya a otra porque lo importante es que nuestra alma sea alimentada. ¿Alguien puede decir amén? Porque nosotros crecemos cada vez que oímos la palabra de Dios. Al último no es, la salvación no viene en el nombre de la iglesia donde vayan, ni la denominación. La salvación está solamente en Jesucristo. Amén. Entonces dice acá, terminando, así es el que hace para sí tesoro. Pero no es rico para con Dios. Es una necedad, amados, voy a terminar con esto. Es una necedad poner nuestra confianza en las cosas materiales. O sea, en decir, no hombre, yo estoy muy bien. ¿Por qué estás bien? Tengo una casa grande, tengo dos autos, tengo un barco, tengo un caballo, tengo una moto. Vágame, tienes de todo. Pero tu alma. Ah, no, pues es que yo trabajo mucho y no me alcanza para Dios. Bueno, no vas a la iglesia, pero lees la Biblia. No, pero llego muy cansado. Es que estoy tan cansado que no me alcanza para leer. Pero cuando menos harás oración. Ni cuando hago alimento porque tengo que comer rápido porque mi trabajo me exige. O ya cuando ni oras para los alimentos, verá que sí estás bien ocupado, ¿verdad? Porque todos de perdido le decimos, como te dije ayer, te digo hoy, Señor, y a comer. Esa es la oración más rápida que puedes hacer, ya cuando ya ni te alcanza para decir gracias, Señor, por estos alimentos. Y nomás le dice, Señor, como te dije ayer, te digo hoy, y a comer. ¿Qué es ser rico para con Dios? Voy a terminar ahí. ¿Qué es ser rico para con Dios? O cómo es ser rico de verdad. Número uno. La riqueza más grande que tú y yo pudiéramos tener es tener el perdón de nuestros pecados. Y la vida eterna. Eso sí que es riqueza. Porque yo me puedo morir ahora, ahorita. Ahorita me pudiera morir. Cruz, cruz, ¿verdad? Pero pudiera. Y yo sé a dónde voy. Amén. Yo sé, como dijo el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora solo es ganancia porque yo sé a dónde voy. El jefe Acevedo, jefe de policía, dijo el otro día en una reunión de pastores que tuvimos, que si estamos en Cristo, dijo, estás protegido. Estás cuidado porque ya sabes que nuestros policías, dijo él, andan en peligro todo el tiempo. Dijo, ah, pero si no estás en Cristo, estás fregado. Él lo dijo con otra palabra que no te puedo decir acá. Porque es cubano. Pero estás fregado, hijo. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, donde quiera que estés, estás protegido. Esa es, para mí esa es la mayor riqueza. La Biblia nos habla del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Y Lázaro era el mendigo, no tenía nada, pero tenía a Dios. Y cuando muere, dice que el rico va al seno de Abraham, digo, el mendigo Lázaro va al seno de Abraham y el rico va a la candela, al perol, decimos por allá ahora. Donde estaba caliente. Pero el rico tenía todo, pero ahora va allá donde está el sufrimiento. Y Lázaro no tenía nada, pero ahora está disfrutando. No es, la parábola aquí no es que si tú tienes nada, entonces es la única manera que vas a disfrutar de Dios. No, 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 no. No. Pero es que tengas, pero con Dios en cuenta, amado hermano. Que pongas a Dios. No dijo el Señor Jesús, mas buscad, ¿qué cosa? Primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas te serán añadidas. Si no es que no te van a dar. Si te van a dar, pero pon primero el reino de Dios. Para que entonces tú y toda tu familia sean salvos y puedan vivir para Dios. Que ser rico entonces, número uno, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Y número dos, y termino ahí. Que tus ojos y que tu vida se ocupe de lo que es importante para Dios. Fíjate. Que tu vida, tus ojos, todo tu ser, se ocupe de las cosas que son importantes para Dios. Y tú, el Espíritu Santo te va a enseñar cuáles son. El Espíritu Santo te va a enseñar. Y si tú lees la Biblia vas a ver lo más claro. Y si vienes a la iglesia vas a descubrir lo más claro. Y entonces esas cosas, hay cosas que para Dios no tienen valor. Y entonces, yo tal vez puedo hacerlas porque me gusta. Pero entonces tú descubres que no es donde Dios tiene su corazón. Y entonces ves que Dios, ¿qué es lo que quiere? Que todos sean salvos. ¿Qué es lo que quiere? Que todos conozcan de Él. ¿Qué es lo que quiere? Que todos crezcan y se aseguren su vida espiritual. Porque solamente así estaremos en Dios. Quiero que cierres tus ojos, por favor. ¿Qué tan rico eres? ¿Qué tan rico eres? ¿Qué tan rico eres? Esta es una buena mañana para meditar. ¿Qué tan rico soy yo en cuanto a las cosas de Dios? Y ese es un buen tiempo para pedirle a Dios que mi vida pueda alinearse con el propósito de Dios. Yo te voy a pedir que, así como estás todos con sus ojos cerrados, me gustaría pedirles que hicieran conmigo una oración. Que todos hagamos esta oración. Es la oración para pedirle a Jesús perdón por nuestros pecados. Pero yo quiero que todo aquel o aquella que en este día quiere recibir esa salvación, yo quiero que pongas tu mano derecha sobre tu corazón. Así como estamos todos con los ojos cerrados, no quiero que nadie se mueva en este momento. Lo que vamos a hacer en este momento, en este momento vamos a orar. Si tú quieres pon tu mano ahí sobre tu corazón, digan todos conmigo. Padre Dios, te pido perdón en el nombre de Jesús por todos mis pecados. Ven a mi corazón, hazme una nueva persona. Desde este momento, permíteme que mi nombre sea anotado en el libro de la vida. Hoy me arrepiento de todo mal y empiezo otra vez a servirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo bendigo a cada persona que en este día haya abierto su corazón. A mí me gustaría orar, si tú hiciste esa oración, que te pusieras ahí de pie en tu lugar, o has reconciliado tu vida con Dios en este día, me gustaría orar por ti, bendecirte específicamente a ti. Si hay alguien, puedes ponerte de pie ahora mismo, yo quiero bendecirte. Solo si hiciste esa oración, no es para avergonzarte, no, 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 es para bendecirte porque hay un compromiso que tú haces. La vida en Cristo va de compromiso en compromiso y yo quiero bendecirte. Mientras Dios te habla, voy a bendecirte a cada persona que nos mira por internet y declaro que el poder de Dios va también a entrar a tu vida ahora mismo. Con el nombre de Jesús, te vas a servirle a él. Amén. ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo sí me reconcilié con Cristo ahora mismo, yo le di mi vida a Cristo?